Saludos desde Barcelona, España. Me llamo Enrique Sanz, soy aromatólogo y les quiero invitar al Congreso Internacional de Medicina Integrativa, en su cuarta edición, que se celebrará, si Dios quiere, en Playa del Carmen, México, en octubre de este año 2019. Están todas ustedes, todos ustedes invitados a participar. Si les interesa la medicina integrativa, que es una visión actual en la que pretendemos integrar, unir, aprovechar todo lo bueno de las medicinas tradicionales, las medicinas naturales, las que se basan en el empleo de recursos de la naturaleza, junto con la medicina oficial, la medicina alopática, la medicina que se está implementando de forma oficial en prácticamente todo el mundo. Y lamentablemente nos encontramos que hay un conflicto, hay una pelea, hay una guerra, una lucha que es absurda porque cualquier medicina lo que busca es aliviar el dolor del ser humano. Estamos todos en el mismo carro y estamos todos en la misma intención. Tanto los que practican medicina alopática como los que practicamos medicinas naturales buscamos aliviar el dolor de las personas. Y es razonable dar un paso adelante y es razonable ir un poquito más allá y darse cuenta de que ambas tienen beneficios, ambas tienen ventajas y ambas tienen carencias también. Ninguna llega a todo. Entonces, como dice mi buen amigo Marcos Vélez, la única medicina es la que cura, sea como sea. Bueno, con esta idea, con esta intención desde APEM en España estamos organizando distintos congresos buscando unir, unir conciencias, unir voluntades, unir esfuerzos para que todas las personas que creemos en la bondad de este tipo de medicinas, en nuestro caso las naturales, podamos expresar, podemos comunicar, nos podamos entender y podamos compartir también con nuestros colegas y con las personas que están interesadas los últimos descubrimientos o las últimas tendencias dentro de las áreas que cada uno de nosotros domina. En mi caso yo les voy a presentar el tema de cómo se pueden usar correctamente los aceites esenciales hoy en día a la luz de los últimos descubrimientos y las últimas tendencias también. El mundo de los aceites esenciales ha cambiado muchísimo, ha crecido, ha crecido mucho en los últimos 30 años, pero es cierto que también hay muchos errores por corregir. Hay muchos conceptos que hace unos años creíamos que eran ciertos y hoy en día nos damos cuenta de que no es así. Entonces, de sabios es corregir, de sabios es, si uno se equivoca, darse cuenta de ello y manifestarlo también y en mi ponencia pues les voy a hablar de todo este tipo de cosas que dábamos por supuestas, que dábamos por hechas, que creíamos que eran así y que el tiempo y la experiencia, que realmente es lo que manda, ¿no? La experiencia es lo que y el tiempo pone todo en su lugar, nos demuestran que no, que en algunas cosas pues estábamos acertados y en otras cosas nos equivocamos. Así que, de la aromaterapia a la aromatología, yo les expondré con mucho gusto lo poquito que sé sobre este tema. Mis más de 30, 32 años de experiencia en el sector ahí están a su disposición con mucho gusto. Con mucho gusto también vuelvo a México, que es un país que amo y que adoro, respeto y me maravilla siempre. Es increíble. Así que para mí es un gran honor volver a sus tierras y poder estar ahí unos días compartiendo con mis queridos y queridas hermanas mexicanas lo poquito que uno sabe. Bueno, si les interesa la medicina integrativa, que creo que sí, si están viendo este vídeo posiblemente así sea, les invito a que participen. Verán en nuestra web la información para poderse inscribir. Si tienen alguna duda tienen correos electrónicos donde pueden pedir información. Si están ustedes en México pueden ponerse en contacto con nuestra querida Lirio, que con mucho gusto les informará de cualquier detalle que precisen. Y bueno, pues nos vemos en muy poquito tiempo. El tiempo pasa volando. Por favor, reserven sus plazas porque son limitadas. Solemos hacer congresos pequeños, limitados, porque así pues la calidad de la información y la capacidad de intercomunicación entre nosotros es mayor también. Y bueno, pues eso. No les hago perder más tiempo. No les distraigo más. Ojalá nos veamos prontito por allá. Reciban mis más cordiales saludos desde España y que Dios les bendiga a todos y a todas. Hasta pronto.